Música Celebramos como les decía el ministro de esta Eucaristía el novenario del padre Francisco Solano pura párroca de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe aquí en Granada quien ha sido una víctima más de la pandemia del coronavirus me llamaron unos amigos hasta cuando supieron el fallecimiento del padre Francisco Solano y me dijeron que edad tenía me preguntaron yo les dije 54 años y se sorprendieron porque que jóvenes pensábamos que el coronavirus solamente afectaba de 65 años para arriba no me muero y me dicen tenía alguna enfermedad así difícil, complicada no pues tenía la presión el azúcar el colesterol controlado lo habíamos visitado en su parroquia en el mes de marzo también a la solución pastoral y también a pánica de la cual él era también director y estaba muy aquí con mucha actividad con mucha acción muy dinámica así que les cuento esto para decirles que tenemos que cuidar la vida no tenemos que dejar de tener las precauciones para que el virus no siga contagiando a más hermanos sacerdotes a más hermanos blancos que no siga el contagio en nuestra comunidad y por eso tenemos que tener que tomar todas las medidas preventivas y de mitigación rezamos pues por el padre Francisco Solano para que el Señor le conceda la vida eterna y nosotros tenemos que procurar amar la vida y defender la vida y cuidar con el todo lo que sea de nuestra parte para que el virus no siga contagiando a más personas las lecturas de hoy el evangelio nos habla de algo muy importante que hemos estado viviendo los últimos años en nuestra diócesis como es la misión Jesús nos dice que hay que misionar pero estamos nosotros en esta situación de pandemia y muchos me preguntan la misión está detenida se paró la misión porque teníamos que ir a misión en abril casa por casa las pastorales la misión de cada una de las pastorales no podemos celebrar ni siquiera la misa con participación de pie de los sacramentos toda la misión como la vamos a realizar la iglesia debe anunciar siempre el evangelio nos dice Jesús con esta lectura del evangelio de hoy nos envía a la misión la misión no debe detenerse la iglesia en los momentos de crisis en los momentos difíciles en los momentos de prueba continúa caminando no se desviene solamente se desviene la iglesia para predicar el evangelio ese es el mandato de Jesús hoy pero ¿cómo lo vamos a hacer? en medio de esta pandemia ¿cómo vamos a continuar nuestro estilo misionero en nuestra iglesia universal en nuestra iglesia de Nicaragua y en nuestra diócesis de Granada? lo primero es que tenemos que prepararnos como familia como personas como comunidad ¿cómo va a ser esta preparación para ser misioneros en estos tiempos de enfermedad de pandemia de dificultad de pobreza de incertidumbre de tristeza de muerte de angustia de tantos mensajes negativos ¿cómo vamos a ser misioneros? ¿cómo nos vamos a preparar? primero llenándonos de Dios en la familia en la familia y como personas llenando nuestro corazón de la paz de Cristo y para eso necesitamos la oración que en cada familia que en cada que cada persona que cada uno de nosotros le dé más tiempo a Dios le dé espacio a Dios en su vida y llenándose de Dios por medio de la oración va a experimentar esa paz esa tranquilidad esa alegría ese gozo de Dios y el otro elemento importante para prepararnos para ser misioneros en estos tiempos es la palabra de Dios tenemos que meditar la palabra de Dios en la palabra de Dios en la Biblia en las Sagradas Escrituras encontramos muchos temas como la confianza en Dios la misericordia de Dios la esperanza la fe en Dios y todos esos temas con lecturas bíblicas tenemos que reflexionar y meditar la toda la vida el Evangelio de toda la vida así que esos dos elementos son los que nos fortalecen y nos preparan para ser misioneros en estos tiempos la oración orar con el disfrute de las horas orar con el rosán orar orar con la novena orar con la toalla es como la que hicieron los cierros desde mi poco Jesús hijo de David en compasión de mi orar día y noche y meditar la palabra de Dios son dos elementos que nos preparan para ser misioneros y al mismo tiempo son los dos elementos fundamentales para formar la iglesia doméstica en el lugar viviendo la oración y la meditación de la palabra de Dios se forman los misioneros y se forma la iglesia doméstica y una vez fortalecimos con la oración con la palabra de Dios ya tenemos otra perspectiva de la situación ya no miramos la situación que estamos viviendo hoy desde la incertidumbre desde la industria desde la economía desde la política sino que vemos la situación desde los ojos de Dios desde la fe y es otra perspectiva ya cambia totalmente nuestro enfoque nuestra visión nuestra forma de ver porque estamos llenos de Dios a través de la oración de la palabra de Dios y una vez preparados llenos de Dios viendo la situación desde Dios desde otra perspectiva no la nuestra ni la de los analistas sino de Dios entonces podemos ser misioneros les voy a mencionar algunas ideas de como podemos ser misioneros hoy ya una vez llenos de Dios y con la oración y la palabra de Dios primero llamadas por teléfono todos o la mayoría tenemos teléfonos convencionales o celulares y podemos hacer una llamada al vecino al amigo al enfermo al que está pasando dificultad y darles palabra de alma hay personas también que pueden hacer una pequeña oración por el enfermo por el que está triste a través de teléfono eso es muy importante una llamada por teléfono porque la misión no es solamente del sacerdote del Papa de Luis de la Maldita la misión es de todos todos tenemos que ser misioneros y esa es la primera idea que les comparto hoy para que estén todos misioneros y todos podamos hacer una llamada por teléfono y dar ánimo alegría consuelo al otro segundo idea como podemos ser misioneros hoy para cumplir este evangelio que el Señor nos habla de la misión enviar mensajes si encontramos un mensaje que nos llena de esperanza de luz de paz lo enviamos siempre a través de teléfono de la computadora podemos o a nivel a nivel de amigos a nivel de hermanos a nivel de vecinos a nivel de hermanos de la parroquia animarnos enviando mensajes positivos mensajes llenos de esperanza mensajes llenos de fe mensajes llenos de caridad tercera idea como podemos ser misioneros enviando versículos o salvos de la biblia versículos del evangelio que nos hayan gustado versículos de algo salvo por ejemplo salvo 92 o 23 señores mi pastor nada mi palo y enviando ese versículo a una persona le podemos dar ánimo o aliento salvo 90 o salvo 91 salvo 150 hereditas el evangelio los evangelios ahí podemos encontrar versículos o salvos que podemos enviar cuarto cuarta idea como podemos ser misioneros en estos tiempos es enviando cánticos los cánticos dice San Pablo que son muy informados y San Agustín también dice que canta ahora dos veces y los cantos pueden ayudar así como la palabra de Dios nos da paz nos da alegría nos ayuda en la tristeza nos ayuda en la angustia también los cantos sobre todo los pasados en la palabra de Dios que alegría cuando nos dijero vamos a la casa del Señor el Señor es mi auxilio de donde me vendrá el auxilio el auxilio también es el Señor son cantos entonces hay un canto que te ha hilado vos que lo has escuchado que te ha hilado a la conversión de contar la paz de contar fortaleza lo puedes compartir con un hermano siempre a través de la radio a través de la televisión o a través del teléfono o a través de los medios de comunicación ese es otro medio como podemos ayudar al infierno al atribuido al triste o al animal de la mano que está que estamos pasando toda esta situación y otra idea una quinta idea y la última pueden haber muchas más ideas que ustedes tengan como evangelizar como servicio en este tiempo la última y la quinta idea que les quiero compartir es organizar reuniones virtuales o en línea como dicen hoy podemos organizar reuniones entre los hermanos de la parroquia los maravillos los jóvenes los jóvenes las familias los amigos o hermanos o invitar a otros hermanos los que saben manejar los medios no solamente solamente los jóvenes también hay adultos que son expertos pero sobre todo los jóvenes deben enseñar a los demás ayudar al párroco a organizar estas reuniones individuales de las pastorales o de los miembros de la parroquia o de las comunidades o de los sectores también ayudar a los que no saben hacerlo enseñarles los que saben enseñarles los que no sabemos cómo manejar la reta o cómo entrar o cómo organizar esta reunión en el mundo y animar los hermanos totalmente simple hay muchos que a lo mejor en el celular no saben cómo hacer esta reunión virtual o ir aprendiendo que los que saben que vayan enseñando los que no saben y organizar en la parroquia en la comunidad estas reuniones para compartir la palabra de Dios para compartir la fe para compartir la alegría del Señor que estas cinco ideas que he querido compartir para que vivamos este mandato del Señor de ser disuneros en estos tiempos nos ayude y nos anime a que no dejemos de predicar la palabra de Dios que la misión siempre está activa y más en estos tiempos urge la evangelización urge la misión urge predicar el evangelio la buena noticia del Señor de Dios que el Señor nos anime para que como nos dice el evangelio seamos siempre misioneros animados anunciando el amor del Señor anunciando la resurrección de Dios continuamos nuestra celebración de Dios de Dios y y de Dios Gracias por ver el video.